El presidente Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con el Consejo Nacional para el Cambio Climático, en la cual participan autoridades de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y de Ambiente y Recursos Naturales MARN, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume y de otras instituciones. El tema principal de la mesa de trabajo fue cómo reducir los efectos ocasionados por las variaciones climáticas que afectan a Guatemala con sequías y deslaves, entre una diversidad de fenómenos, los cuales en suma causan pérdidas en el sector agrícola. Como les digo, nuestro tema más es adaptación, cómo nos defendemos del cambio climático y cómo abordamos y logramos acceder a estos fondos. Claro, el camino no es fácil, hay varios procesos que hay que cumplir, especialmente tener proyectos para avanzar y acceder a estos fondos. El funcionario agregó que actualmente se cuenta con un presupuesto internacional denominado Fondo Verde del Clima que asciende a 10 mil millones de dólares, del cual pueden beneficiarse los países que son afectados por el calentamiento global. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.